Bien, estamos a martes 29 de marzo de 2022, vamos a ver métodos de discos de revolución alrededor de otros ejes, no precisamente el eje Y y el eje X. Vamos a ver unos ejemplos, como los que vienen en la plataforma, propuestos en la plataforma de Khan Academy. Ya saben, recomiendo la plataforma, es gratuita, es infinito de lucro, y tiene, pues, está muy completa en temas de matemáticas, de primaria hasta cierto nivel de universidad. Entonces, aquí estamos ya, este método, vamos a salir a hacer este. Entonces, tenemos métodos de discos de revolución alrededor de los ejes, de otros ejes. O sea, a otros ejes se refiere a que no son precisamente el eje Y y el eje X, en los que ya estuvimos viendo, ¿no? Ya estuvimos rotando áreas en el eje X y en el eje Y, ahora van a ser rectas que son horizontales o verticales, pero diferentes del eje X y del eje Y. Se debe haber una región delimitada por la recta Y igual a menos uno, la recta X igual a dos, y la curva Y igual a X cuadrada menos uno. Entonces, aquí tenemos, no les quedan en el dibujo de lo que nos plantean, está, tenemos X igual a menos uno, es esta línea roja, tenemos Y igual a dos, X igual a dos, perdón, es esta de aquí, que tengo del lado derecho, esta línea vertical, y la curva Y igual a X cuadrada menos uno, que es esta azul, ¿no? Y igual a X cuadrada menos uno. Entonces, un sólido se genera a rotar alrededor de la recta Y igual a menos uno. Entonces, vamos a girar, vamos a dar una rotación de esta área alrededor de este eje que es Y igual a menos uno. Imaginemos que el sólido está hecho de muchas rebanadas delgadas. Entonces, aquí está el sólido y aquí están muchas rebanadas que se ven rotado y ya como que son muchas rebanadas que forman la pieza completa, ¿no? Entonces, cada rebanada es un cilindro. Hagamos que el grosor de cada rebanada sea de X y que el radio de la base, y el radio de la base como función de X sea de R de X. Así que, entonces, el volumen de cada rebanada es pi por R de X al cuadrado de X. Y podemos sumar los volúmenes de un número infinito de rebanadas de este tipo con grosor infinitamente pequeño usando una integral definida. Entonces, vamos a usar la integral de AB de pi por R de X al cuadrado de X. Esto se llama el método del disco. Lo que ahora necesitamos es averiguar la expresión de R de X y el intervalo de integración. Consideremos una rebanada de este tipo. Entonces, tenemos aquí la rebanada de este tipo. Entonces, aquí ya está. Aquí tenemos otra vez la función. Y igual a X cuadradas. La recta Y igual a menos uno. X igual a dos. Y tenemos una sección. El radio es igual a la distancia entre la curva Y igual a X menos uno y la recta Y igual a menos uno. En otras palabras, para cualquier valor de X, esta es la ecuación R de X. Entonces, el radio es este, ¿no? La distancia que hay de la recta Y igual a menos uno a la función X cuadrada menos uno. Entonces, tendremos que R de X es igual a X cuadrada menos uno menos la recta. O sea, la función menos la recta. Y entonces, tenemos que R de X es igual a X cuadrada. Ahora podemos encontrar una expresión para el área de la base del cilindro. Entonces, teníamos que, esta es la forma general que hemos estado usando. Y ahora vamos a sustituir esta X cuadrada. Aquí en vez de R de X, y vamos a tener Y igual a pi por R. Pi por X cuadrada al cuadrado. Y esto va a ser pi por X a la cuarta. En el extremo R más a la izquierda, el extremo R más a la izquierda es X igual a cero. Y el extremo más a la derecha es en X igual a dos. Entonces, el intervalo de integración es cero dos. Ahora podemos expresar la integral definida completa, como la integral de cero a dos de pi por X cuarta de X. Y este, tomando, como este pi no depende de X, se puede sacar la integral como una constante. Y esto va a ser igual a pi, que multiplica la integral de cero a dos de X a la cuarta de X. Entonces, hasta aquí es el resultado que nos pedían encontrar una expresión para ese sólido. Entonces, vamos a otro ejemplo. El método de disco de revolución alrededor de otros ejes será R de la región delimitada por la recta X igual a menos cuatro. Entonces, aquí ahora tenemos esta recta roja X igual a menos cuatro. La recta Y igual a uno, que es esta de aquí, Y igual a uno. Y la recta Y igual a cuatro, aquí lo tenemos. Y la curva Y igual a Y a la X, que es esta azul que tenemos aquí. Entonces, tenemos toda esta área R. Un sólido se genera al rotar R alrededor de la recta X igual a menos cuatro. Entonces, imaginemos que el sólido está hecho de muchas rebanadas delgadas. Entonces, aquí tenemos este sólido rotado alrededor de este valor de X igual a menos cuatro. Entonces, lo vamos a imaginar como que son muchas rebanadas del sólido está hecho de muchas rebanadas. Observa que las rebanadas son horizontales porque estamos rotando R alrededor de un eje vertical. Cada rebanada es un cilindro. Hagamos que el grosor de cada rebanada sea de Y y que el radio de la base como función de Y sea R de Y. Entonces, el volumen de cada rebanada es pi por R al cuadrado de X. Pi por R de X al cuadrado de X. Y podemos sumar los volúmenes de un número infinito de rebanadas de este tipo con un grosor infinitamente pequeño usando una integral definida, que va a ser esta, la integral de AB de pi por R de X al cuadrado de X. Esto se llama el método del disco. Lo que ahora necesitamos es averiguar la expresión de R de X y el intervalo de integración. Consideremos una rebanada de este tipo. Aquí tenemos nuestra rebanada que tomamos de todo el sólido. Que el radio es igual a la distancia entre la curva Y igual a E a la X y la recta X igual a menos 4. Para encontrarlo, necesitamos resolver Y igual a E a la X para X. Entonces, cuando estamos alrededor del eje Y o de E, en este caso como este, ejes verticales, tenemos que despejar X para encontrarla en función de Y. Para tomar F de Y. Entonces, ahora, de acuerdo con la definición del logaritmo, la ecuación Y igual a E a la X es equivalente a la ecuación X igual al logaritmo de Y. Y la notación para un logaritmo base es logaritmo natural. Entonces, para cualquier valor de Y, esta es la ecuación para R de Y. R de Y igual a logaritmo natural de Y menos menos 4, igual a logaritmo natural de Y más 4. Ahora podemos encontrar una expresión para el área de la base del cilindro. Pi por R de Y al cuadrado va a ser igual a pi por logaritmo natural de Y más 4 al cuadrado. El extremo de R más abajo es Y igual a 1. Y el extremo más arriba es Y igual a 4. Entonces, el intervalo de integración es de 1 a 4. Ahora podemos expresar la integral definida completa. La integral de 1 a 4 de pi por logaritmo natural de Y más 4. Todo esto al cuadrado de Y. Entonces, esta es la expresión del integral. Que también la podemos poner con la constante, que la pi es una constante. Ponerla fuera la integral nos quedaría Y igual a la integral de 1 a 4 logaritmo natural de Y más 4 al cuadrado de Y. Entonces, este es el resultado porque nada más nos pedían encontrar la integral. No nos plantear cómo sería la integral definida. Ahora, mi método de disco de revolución alrededor de los ejes de otros ejes. La región de R es delimitada por la recta X igual a 4. La curva de X igual a 4. El eje X, aquí tenemos el eje X, X igual a 4. Y la curva Y igual a raíz de X. Entonces, esta es esta que tenemos aquí. Y igual a raíz de X. Un sólido se genera a rotar R alrededor de la recta X igual a 4. Imaginemos que el sólido está hecho de muchas rebanadas delgadas. Entonces, aquí está el sólido. Aunque es todo un sólido, no lo vamos a imaginar que son muchas rebanadas pegadas así, ¿no? Entonces, ya cuando despejamos... Bueno, aquí tenemos todavía Y igual... Ya habíamos despejado, ¿no? Acá, Y igual a raíz de X. Bueno, aquí tenemos Y igual a raíz de X y aquí tenemos la función todavía. No nos hemos puesto la función de Y todavía. Observa que las rebanadas son horizontales. Porque estamos rotando R alrededor de un eje vertical. Cada rebanada es un cilindro. Pero hagamos que el grosor de cada rebanada sea el de Y y el radio de la base como función de Y sea R de Y. Entonces, el volumen de cada rebanada es pi por R de Y al cuadrado de Y. Y podemos sumar los volúmenes de un número infinito de rebanadas de este tipo con grosor infinitamente pequeño usando una integral definida. La integral de A, B, N, pi por R de Y al cuadrado de Y. Aquí falta un D. Aquí va de Y. ¿Cómo se llama el método? Esto se llama el método de disco. Vamos a poner un de Y aquí. Vamos a ver cómo reacciona aquí este. Vamos a probar aquí la tinta. Y entonces aquí bolígrafo. Bolígrafo y le vamos a poner un de Y. Aquí este no nos deja escribir muy bien, pero ahí tenemos que esto es. Vamos a poner un poco mejor aquí. Como que se tarda en entrar este bolígrafo, ¿no? Como que te hace la letra y este te la hace ahí muy fijo después, ¿no? Entonces de Y y este lo vamos a atachar, ¿no? Aquí. Lo vamos a atachar. Muy bien. Entonces será la integral de A, B, de pi por R de Y al cuadrado de Y. Este se le llama el método del disco. Ahora lo que necesitamos es averiguar la expresión de X. La expresión de R de Y y el intervalo de integración. Consideramos una rebanada de este tipo. Entonces tenemos aquí la rebanada. Entonces tenemos aquí el eje que se rotó. Y tenemos aquí que va de 0 a 2 en el eje Y. El radio es igual a la distancia entre la curva Y igual a raíz de X y la curva X igual a 4. Pero para encontrarlo necesitamos resolver Y igual a raíz de X para X. Esto va a ser X igual a raíz de Y al cuadrado. Entonces aquí tenemos el cálculo. Teníamos Y igual a raíz de X y le vamos al cuadrado a dos lados. Y nos queda que X es igual a Y al cuadrado o que Y al cuadrado es igual a X. Entonces para cualquier valor de Y, esta es la ecuación para R de Y. R de Y igual a 4 menos Y al cuadrado. Ahora podemos encontrar una expresión para el área del cilindro. Entonces que va a ser pi por R de Y al cuadrado. Entonces este R de Y nosotros sabemos que es 4 menos Y al cuadrado. Esto va a ser igual a pi menos 4Y al cuadrado. Entonces haciendo este binomio al cuadrado obtenemos que esto va a ser igual a pi por 16 menos 8Y al cuadrado más Y a la cuarta. En el extremo de R más bajo, Y es igual a 0. Y el extremo más arriba, Y es igual a 2. Así que el intervalo de integración es 0, 2. Ahora podemos expresar la integral de finidad completa. Entonces esta integral de aquí, o sea, tenemos esto que es el área y la vamos a tomar como la integral por respecto a Y. O sea, la integral de esto de Y, ¿no? De Y es la expresión que vamos a integrar. Y esto es igual a pi, sacando la pi de la composta, sacándola del integral. Vamos a tener que esto es igual a pi por integral de 0 a 2 de 16 menos 8Y al cuadrado más Y a la cuarta de Y. Evaluemos la integral. Evaluemos la integral esta, ¿no? Pi por 0 a 2 de 16 menos 8Y más 4 menos 8Y al cuadrado más Y a la cuarta de Y. Entonces tenemos esta integral y vamos a ver que no por una tenemos la derivada de 16 y 16Y. La de menos 8Y al cuadrado va a ser menos 8Y al cuadrado más Y a la cuarta de Y a la quinta sobre 5. Y ahora sí, este valor de integración. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 256 sobre 15. A ver, vamos a hacer por aquí unas cuentas. Vamos a ver si nos da tinta y cómo se porta la tinta. Vamos a ver. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Sería 16, por acá sí lo vamos a hacer mejor, 16, 16 por 2 va a ser menos 8 por 2 al cuadrado al cubo, al cubo, al cubo, al 2 al... Entonces, estamos tomando este no tal cual, lo debo tomar, porque está tomando mal aquí, es al cubo sobre 3. Entonces, ¿y esto qué más va a ser? Vamos a tener más, ahora es más, vamos a tener 2 a la 5 sobre 5. Y bueno, en 0 va a valer 0 todo, entonces nomás nos importa esto, esto por pi, porque sería menos 0, no todo lo demás. Entonces vamos a tener que esto es 32, y luego vamos a tener que 2 al cubo es 8, por 8 es 64, entonces vamos a tener menos 64 tercios. Y luego, a la 5, ¿qué tenemos? 2 a la 5 es 32 quintos más 32 quintos, ¿no? 32 quintos. Entonces, aquí necesitamos encontrar un común denominador, a ver, este no se puede dividir entre 5, este no se puede dividir entre 3, vamos a hacerlo por aquí, déjenme traer, vamos a meter la herramienta de recorte por aquí, ¿no? Por aquí vamos a meter la herramienta de recorte, nuevo, nuevo, vamos a hacer tomar esto, me quedo fuera el 5, un poquito más arriba. Que nos quede adentro todo, vamos a ver, aquí y ahora aquí vamos a seguir escribiendo todo, dar, entonces ahora dijo la profesora. A ver, vamos a multiplicar, necesitamos hacer un común denominador, por ejemplo, si hacemos este, lo podemos hacer como quinceavos, ¿no? Entonces, 32 por quince, 32 por quince, va a ser diez, llevamos una, quince y una dieciséis, y luego treinta y dos, ¿no? Y luego treinta y dos, entonces va a ser cero, y luego va a ser ocho, luego cuatrocientos ochenta, entonces va a ser cuatrocientos ochenta entre quince. Luego aquí necesitamos hacer sesenta y cuatro, sesenta y cuatro por cinco, por cinco, por cuatro veinte, llevamos dos, treinta y dos, cinco por seis, treinta y dos, treinta y dos. Entonces este va a ser menos trescientos veinte quinceavos, y tendríamos más, este por tres va a ser noventa y seis, y este por tres va a ser quince. Entonces vamos a tener cuatrocientos ochenta menos trescientos veinte, nos va a dar ciento sesenta, ciento sesenta quinceavos, más noventa y seis quinceavos. Esto va a ser igual a doscientos cincuenta y seis, doscientos cincuenta y seis quinceavos. ¿Cuánto teníamos que llegar? Déjenme llegar, déjenme checar. Doscientos cincuenta y seis quinceavos, muy bien. Entonces ahí estábamos, doscientos cincuenta y seis quinceavos. Entonces por aquí era por pi todo esto, ¿no? Por pi. Aquí, entonces por pi, no, aquí ya no. Aquí lo que podemos poner es un igual, igual, y luego aquí podemos poner este por pi, y un igual, y este sería por pi, y este doscientos cincuenta y seis quinceavos por pi, ¿no? Entonces, muy bien, pues aquí la vamos a dejar. En conclusión, el volumen del sólido es doscientos cincuenta y seis pi sobre quince. Muy bien, aquí la vamos a dejar, espero que les sirva. Este, aquí, este, estamos, les sigo recomendando lo que es Can Academy, que es una plataforma gratuita sin fina de lucro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!